Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial para todas las familias que están atentas de pasión por Santa Marta, qué grato es contar con la presencia de todos ustedes, a los cibernautas, gracias por acompañarnos, sabemos que hay diferentes personas que nos acompañan de muchas ciudades de este precioso país Colombia y muchas otras naciones. Quiero decirles que hoy es miércoles de folclor, de música, hoy es miércoles de felicidad, de alegría, y por eso hoy nos acompañan dos grandes compositores de nuestra región, pero antes quiero decirles que la Fundación Cultural Ana Cecilia Almanza, en la versión vigésimo tercera, realizará un homenaje en el concierto de amor a la música colombiana a varios compositores de nuestra región, en la plaza de la catedral a partir de las siete y media de la noche, este jueves dieciocho de septiembre, así que los invitamos a todos ustedes para que lo agenden ahí y nos acompañen mañana a partir de las siete de la siete y media de la noche en la plaza de la catedral. Y esta noche nos acompañan varios de estos importantes compositores, está con nosotros el maestro Rosendo Romero Ospino, él es autor de canciones como fantasía, mi poema, mensaje de navidad, canciones inmortalizadas por cantantes como Diomedes Díaz, Silvio Obrito, entre otros, y le damos una cordial bienvenida. Maestro Rosendo, bienvenido a Pasión por Santa Marta, gracias por acompañarnos. Gracias Adela, encantado de estar aquí en tu programa y poderme dirigir pues a todos los televidentes de Santa Marta y la región, pues estoy realmente halagado, complacido por esta invitación que me hace la fundación de Anita Cecilia Almanza, que pues una persona con un alma muy preciosa, está realizando una labor en favor de los compositores que hay que agradecérsela ahora, mañana y siempre. Claro que sí, ella es una mujer apasionada por el arte, por la música, por el folclore de nuestro país. También le damos una cordial bienvenida al maestro Dairo Mesa y su gran y su super banda de Colomboi, autor de innumerables porros y fandangos, bienvenido maestro. Buenas noches Adela, igualmente mi saludo muy cariñoso por toda la gente de Santa Marta, igualmente contento la invitación que me hace la fundación Ana Cecilia Almanza, y bueno trayéndole el mensaje de alegría de todas las bandas del departamento de Azúcar y Córdoba y Bolívar. Quiero reiterarles una vez más la invitación de la Fundación Cultural Ana Cecilia Almanza en la versión vigésimo tercera en el concierto de amor a la música colombiana, que hará un gran homenaje a estos grandes compositores que nos están acompañando y otros que no pudieron estar aquí con nosotros. Pero bueno, a mí me gustaría, maestro Rosendo, que usted nos hable de sus reconocimientos, de su trayectoria aquí en nuestro país. Buenas Adela, yo soy de Villanueva Guajira, pertenezco a la dinastía de los Romero, estoy precisamente este año cumpliendo 40 años de vida artística, tengo grabado a cerca de unas 300 canciones y tengo más o menos un número similar de canciones inéditas, creo que todavía queda tela por cortar. he recibido un reconocimiento de la gobernación del Cesar, de mi pueblo Villanueva, del Senado de la República, de... bueno, en este momentico son tantas y tantas. Son tantos, así es. Que no me acuerdo de tantas cosas que... Pero yo quiero que le quede claro a todos nuestros televidentes que son muchos, ustedes no tienen ni idea de las innumerables premiaciones, homenajes y reconocimientos que tiene el maestro Rosén. Sí, de alguna manera los compositores hemos cosechado el cariño de la gente con nuestras canciones. Hay canciones mías que las grabaron hace más de 30 años y todavía siguen sonando como el primer día. Dentro de poquito empezará a sonar el mensaje de Navidad en la voz de Dios me desdía. Y ahora más porque como se murió y murió precisamente en la temporada navideña, creo que esa canción es una de las canciones emblemáticas de mi carrera artística. Mañana vamos a estar pues en la plazoleta acompañando a todas las personas que también nos van a acompañar a nosotros. De las obras musicales que usted tiene, ¿cuál es la que le ha marcado más a usted como compositor? Es muy difícil, ¿no? Porque cada canción no solamente representa un sentimiento, sino que también representa una vivencia a través del tiempo. Pueden también tener mucho que ver con el arraigo de nuestra región o con con el recuerdo de un pasado. Cada canción, como dijo el maestro Sergio Moya Molina en su canción Fortuna es Dicha, él dice a veces uno se siente inspirado y el sentimiento se vuelve canción. Entonces es muy difícil determinar uno en cuál de sus canciones hay mayor intensidad del sentimiento cuando en realidad pudo haber sentido uno por una mujer un sentimiento muy profundo, por otra también en esa búsqueda del amor, ¿no? Hagamos la claridad. Pero sí puedo decirte que hay una... Sí, porque se van a llevar una mala impresión todas las damas que nos están viendo. Y me voy a calumniar, ¿sabes? Sí, señor. Me voy a levantarme una calumnia. Voy a decirte algo, mira, hay una canción mía que se llama Me Sobran Las Palabras. Hermosa. Que tiene acerca de 300 versiones a nivel internacional. Tiene 23 millones de visitas en la internet con la agrupación Binomio de Oro y en la versión de Bachata con Zacarías Ferreira tiene 16 millones de visitas. Un pedacitico del coro. Listo. Dice... Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma. Puedo robarte un beso solo con la mirada. Siento que te amo más, que hoy tú me gustas más. Es algo singular, me sobran las palabras. Hermosa, maestro. Yo sé que a todos los televidentes les encantó, igual que a mí. Maestro Dairo Mesa, háblenos también de su trayectoria y de esa banda, la gran, la super banda Colomboi. Bueno, la super banda Colomboi está radicada en el corregimiento de Colomboi, municipio de Sagún. Yo vivo en Cincelejo, donde también dirijo la banda departamental de Sucre. Y hemos hecho una alianza entre el departamento de Sucre y departamento de Córdoba. Yo me desplazo de Cincelejo a hacer los ensayos, los montajes de las obras musicales a la super banda de Colomboi. Las grabaciones, los festivales, los concursos. Y es una de las bandas más representativas en el momento de ese folclor nuestro. Está en las coralejas, en las fiestas de los pueblos. Y de las bandas que actualmente están grabando, que están metidas en el cuento de la grabación y que les afortunadamente ha calado muy bien en el corazón de los amantes de este tipo de música. Maestro Bairi, ¿cómo se sienten ustedes de que la Fundación Ana Cecilia Almanza los haya llamado para hacerles este gran homenaje? Pues muy halagado, muy contento y la verdad pues sorpresa porque yo no conocía de esta fundación, de este evento y con gran alegría sentir que un sabanero sea llamado a este tipo de evento acá en esta tierra samaria donde de punto pensé que no tenía ninguna incidencia y para mí, para mi banda, para mi gente, el departamento de azúcar es motivo de gran orgullo. Bueno, esta pregunta es para los dos, hemos visto cómo ha avanzado la tecnología, hemos visto la música de hoy, la música que cantan los jóvenes, que bailan los jóvenes, la música de ustedes es muy tradicional, es una música con contenido. ¿Qué piensan ustedes de la música de ahora y qué están haciendo para que la música que ustedes a lo largo de estos años no se pierda? Esa letra tan profunda que tienen todas sus canciones. Bueno, en mi caso yo pienso que hay muchas muchas músicas que están enfriando el amor, ¿sabes? Que ya no se están diciendo cosas bonitas a las mujeres, y eso es muy grave, porque cuando se le empieza a hablar a la mujer con un lenguaje, podríamos decir, relajado, como eso de que perrea, mami, perrea, ya se está perdiendo. Estoy de acuerdo. Se está perdiendo esa forma de decirle las cosas, es que el amor no tiene por qué pasar de moda, ni tampoco la belleza de la mujer, porque va a pasar de moda. No es una cuestión de la moda, es la inspiración de una persona, de un hombre que se siente atraído hacia la belleza de una mujer, y será siempre el mejor camino a seguir resaltar la belleza de esa mujer, porque de eso se trata, y la música precisamente ese es uno de sus objetivos, ¿no? Cantarle bonito a la mujer. Entonces, para mí son muchas, muchas las músicas que están enfriando el amor. Y en cuanto en qué estamos haciendo, yo por ejemplo, hago parte del grupo que integró el Ministerio de la Cultura para realizar el plan de salvaguardia de la música vallenata, y logramos que el Ministerio de la Cultura lo declarara Patrimonio Inmaterial de Colombia. Importante. Y ese mismo plan de salvaguardia se envió, se envió a la UNESCO, para que la UNESCO declare el vallenato como patrimonio intangible de la humanidad. Importante. Yo sé, Maestro Dair, ¿qué opina de lo que le acabo de decir? Bueno, la verdad que la música es cuestión de sentimiento. Las canciones, si no salen del alma, no dicen nada. Y aunque mis canciones no tienen letras, son melodías. Lógicamente, pues, las que han llegado a meterse en el corazón de la gente, pues, lógicamente, porque de pronto tienen ese sentimiento, tienen ese algo que les dice. Diferente de pronto a las otras músicas que no están diciendo nada. Entonces, yo pienso que la música hay que hacerla con el corazón. Aunque no tenga palabras, pues, tiene que decir algo. Y ese de pronto es el secreto. Bueno, pero usted, usted que ha manejado en su trayectoria el porro, pareciera como si el porro se estuviera quedando en la historia, por la música que está saliendo en esos momentos, por el contenido. ¿Usted qué opina de eso? ¿Será que sí se está quedando atrás? ¿O hay personas como usted que están sacándola para que no se extinga? Pues, déjame contarte dos cositas. Primero, que el porro le está gustando a todos, incluso a los niños. Ya hoy en día vemos en todos los festivales, en los eventos de banda, que la música de banda ya cayó en los hombros de los jóvenes. Algo que nos alegra y no solamente aquí en la costa, sino a nivel nacional. Yo tengo la oportunidad de estar en los diferentes eventos nacionales y veo que los que están ya a cargo de la música de banda son los jóvenes, incluso niños. lo otro es que a la gente del pueblo, a los jóvenes, a los adultos, a todos les gusta el porro. Incluso se acaba de dar un concierto con la Filarmónica de Bogotá en el Amir de la Rosa en el mes pasado, donde se hizo el experimento de llevar los porros y los fandangos al formato sinfónico. Y fue un éxito rotundo en el Amir de la Rosa, que había un concierto y hubo necesidad de dar dos conciertos porque se dio mucha gente afuera y hubo necesidad de repetirlo. Y ya la alcaldesa de Barranquilla ya contrató cinco conciertos para el año que viene con la misma, con el mismo tipo de música. Esa es muy buena noticia. Entonces, no es que el porro de punto esté en decadencia, sino que de punto no se le está llevando a la gente, no tiene la manera de de punto de escucharlo con la misma intensidad con que están escuchando de punto otros géneros musicales. Pero igual tú en la coraleja, donde hay cuatro mil, cinco mil, seis mil personas, tú escuchas a toda la gente gozando de sus bandas. Y te digo, es una muestra de que el porro no está en decadencia. De punto es la manera como se lo estamos entregando. No sé qué está fallando, pero el sentimiento de la gente por el porro y la música de banda está. Mi mamá, por ejemplo, le encantan los porros. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Tienda Naturista Vitaleza, reconocida por la venta de productos naturales nacionales e importados. Te ofrece medicina y terapias alternativas, estética facial y corporal, reflexología, drenaje linfático, desintoxicación iónica. Porque tu salud es lo más importante, Tienda Naturista Vitaleza. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos. Todo por tu bienestar. ¿Tienes problemas de visión? ¿Necesitas cambiar tus lentes? El sitio indicado es el Centro Óptico Bartimeos Vision. Valoramos tu visión con precios justos. Carina Cadena Hernández, Otómetra, Universidad de la Salle. Porque sus ojos son importantes, Centro Óptico Bartimeos Vision. Continental Service Solutions, empresa multinacional que ofrece servicios integrales. Resolvemos necesidades residenciales y empresariales, mantenimientos y reparaciones, construcción y adecuaciones. Brindamos cobertura nacional con disposición las 24 horas al día, con expertos en cada una de las áreas. Continental Service Solutions. Antarctic Arts, el lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados para vehículos y residencias. Te ofrece instalaciones, asistencia técnica, mantenimientos, reparación y repuestos, asesoría sin costo. Nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos. Comercializadora Elian. Un nuevo concepto en dotaciones. Con más de 10 años de experiencias, fabricamos y distribuimos a nivel empresarial elementos de protección personal y ropa de trabajo. Visítanos. Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el taller Centro Orient. También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros. Para las fechas más importantes del año, fabricamos los más novedosos diseños de argollas para matrimonios con diamantes. Taller Centro Orient. Davon cree que la inversión y el turismo generan empleo digno y desarrollo. Bienvenidos a Santa Marta. Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Davon. Gracias por su compañía. Esta noche nos acompañan dos grandes compositores, el maestro Rosendo Romero Espino y el maestro Dairo Mesa. Y esta pregunta también es para los dos. ¿Cuál es la clave de mantenerse del éxito de ustedes en toda esta trayectoria musical que tienen los dos? ¿Cuál ha sido el éxito? Bueno, en el caso del vallenato, las letras románticas. El vallenato se ocupó mucho del amor y como dije hace poquito, el amor no pasa de moda. Yo creo que esa generación de los años 70, de los años 80, fue una generación que aportó mucho romance a todo el país. Eran canciones que llevaban un mensaje y la gente se sintió identificada con esos mensajes. Esa es una de las claves de la música vallenata. Otra que quiero dejarlo más como una reseña y es en el sentido de que un muchacho de Villanueva, de San Juan, del Molino, cualquiera de los pueblos de la Guajira o del Cesar, se va para los llanos orientales. Él, si no se pone a cantar vallenato, hace un programa de vallenato en la radio. Y si se va para Venezuela, hace lo mismo allá. Si es en Ecuador, hace lo mismo. Mientras que en otras manifestaciones musicales, la gente ha sido un poco tímida en eso. Bueno, por ponerte un ejemplo, de pronto un muchacho de Cincelejo se va para el Tolima, pues allá se identifica con otro tipo de música o de pronto con el vallenato, menos con el porro. Entonces, de pronto, en este caso, con todo el respeto con el maestro, quiero que sepa que yo soy un gran admirador del porro. Mi porro preferido y creo que es el porro más bello del mundo es Río Sinú. Y otro que me gusta es Carmen de Bolívar, que esta noche, le digo, mañana en la noche, aspiro de que Ana Cecilia me lo cante, me complazca. Entonces, quiero decirle que de pronto a algunas músicas nuestras, como la cumbia, como el porro, le hace falta un poco más, no de agresividad, sino un poco de hacer el lobby y poder penetrar en otras partes. Creo que eso es bien importante. Maestro Dale. Bueno, la verdad que la vigencia del porro, yo sigo diciendo que está igual como en los primeros días. El porro sigue vigente, la muestra pues que en las coralejas hay cinco, siete, ocho bandas y la gente igual, cuando suena la banda, cuando suena el porro, la gente vibra de alegría y sale uno desde la coraleja y se mete al fandango y es igual. De pronto, lo que estaba fallando, como dice el maestro, es de pronto la manera como le estamos entregando la difusión a la gente de nuestras músicas, pero igual son géneros musicales que son arraigados en la gente. Y el secreto de pronto, con mi banda, lo único que yo trato pues siempre es de que mi banda suene bien, de que tenga su sonoridad, de dar respeto por la música, sus buenos arreglos, presentarlo como debe ser. Y eso creo que ha calado muy bien en la gente. Bueno, yo tengo que aprovechar la trayectoria, la experiencia que ustedes tienen como grandes músicos. ¿Qué consejo le darían a los jóvenes que nos están viendo que quieren ser músicos? ¿Qué consejo le darían ustedes a ellos? Bueno, nosotros en Valledupar, en La Guajira, estamos ya luchando por salir de la parte empírica. Se está trabajando con el Ministerio de la Cultura, buscando la forma de que el músico tenga un conocimiento al menos primario de la parte musical. Yo les aconsejaría a la gente joven que estudie música, ojalá se generaran en Santa Marta escuelas de canto y que sea canto en forma, que sean escuelas que tengan fama en toda la región y que venga gente de Rihuacha, de Villanueva, de Barranquilla, de todas partes de la costa estudiar canto en Santa Marta. Ojalá eso pasara y les aconsejo a las nuevas generaciones que se encaminen hacia la parte técnica de la música pero sin desarraigarse, sin apartarse de la raíz. a aprender las técnicas musicales para enseñar el porro como es, para enseñar el vallenato como es, para enseñar la cumbia como es, porque eso es lo que representa nuestra tradición, lo que representa nuestro patrimonio. El porro es un patrimonio de todo el Caribe y de toda Colombia. Necesitamos conservar esa tradición, así como no queremos que mañana más tarde una indígena arhuaca o cogi se coloque unos pires y se alice el pelo hacia arriba, se ponga unas botas con unos taches. Sería horroroso, ¿verdad? Sí, eso sería. Eso pasa cuando los pelados vienen de las academias y cogen nuestra música, el porro y la cumbia y la fusionan con otras cosas porque ellos creen que de esa manera están logrando darle, están nivelando a la cumbre nuestra música. No es cierto, hay que conservarla. Maestro Daila. No, igualmente pues el mensaje, como ya lo dije esta tarde, solamente no es para los niños sino para los papás que motiven a los niños, que los lleven a la academia a convivir con la música. Las personas que convivimos con la música somos personas diferentes, somos personas pacíficas, personas espirituales, somos mejores personas que muchas otras personas que están dedicadas a otras cosas. que no les de miedo, la música es el arte que todo el mundo quiere estar en él, todo el mundo, el médico quiere ser músico, el abogado quiere ser músico, todas las personas quieren ser músicos, no les tengan miedo a la música. La música es de todo y convivir con la música es muy bello. Claro que sí, muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Gran bingo, compartamos felicidades. Bueno, me yocotes, el Magdalena cree en ti. Sábado 4 de octubre, ven, diviértete y gana muchos premios en el Coliseo Menor de la Villa Olímpica. Donación 20 mil pesos. Despacho de la Gestora Social. Gobernación del Magdalena. Porque lo social es lo primero. Predemil 1A. La mejor alternativa para realizar los exámenes médicos de ingreso laboral. Exámenes para trabajos en altura. Exámenes para conductores. También psicométricos para licencias de conducción. Te esperamos. Prevenir 1A. Como el aire, damos forma a lo que haces. Como el fuego, iluminamos tus ideas. Estamos contigo, ayudándote a crecer. Y damos soporte para que vuelen tus sueños. Te esperamos para crecer. Cámara de Comercio de Santa Marta. Creciendo contigo. Asadero donde Octavio. Ven y disfruta la costilla de cerdo en salsa barbecue, churrascos, bandeja de Octavio y sopas especiales. Con un sabor delicioso y diferente te invitamos a degustar los mejores platos. El ambiente es ideal para compartir en familia y con tus amigos. Te esperamos. Para trabajar con estilo, jeans y polos. Somos fabricantes de prendas de vestir masculinas y femeninas con diseños exclusivos. Jeans y polos. Desde hace 50 años, cuando inició sus labores académicas, la Universidad del Magdalena ha venido trabajando por la acreditación institucional. Convirtiéndose en una meta que hay que alcanzar para potenciar el avance de la universidad. Porque lo que se busca acreditar hoy no es solo la universidad del presente, es la historia de nuestra alma mater. Vamos por la acreditación institucional. Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Antarticard. El lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados para vehículos y residencias. Te ofrece instalaciones, asistencia técnica, mantenimientos, reparación y repuestos, asesoría sin costo. Nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos. Taller Leo Cars. Te ofrece los siguientes servicios. Mecánica en general, reparación de motores, suspensión, frenos, bombas y direcciones hidráulicas. Te esperamos. Taller Leo Cars. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache. Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Dabon cree que la magia de Santa Marta es tenerlo todo. Aprovechémosla. Es natural el amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabon. Bueno, continuamos aquí en Pasión por Santa Marta. Hoy es miércoles de folclor, de música, de arte. Y por eso nos acompaña Ana Cecilia Almanza. Ella es cantante y bueno, ella es la organizadora de este gran evento. ¿En qué consiste este evento para el día de mañana? Y aprovechemos y hagamos una gran invitación a todas las personas que nos escuchan. Adela, muchísimas gracias por habernos dado este espacio y presentar a estos grandes hombres de la música colombiana. Sí, señor. Bueno, tengo que decirle a Santa Marta que llegamos a la vigésima tercera edición del concierto de amor a la música colombiana. Y proyección de nuevos compositores de nuestra región. Vamos a tener una noche inolvidable. Una noche de canciones hermosas. Esas canciones que quiero que ustedes escuchen, canten, bailen, pero a la vez conozcan quiénes son sus autores y compositores. No se pueden perder. Vamos a tener velas encendidas. Vamos a bailar. Vamos a cantar. 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 de nosotros y la que está viniendo a los que tenemos que inculcarles proyectarles la música de nuestro país, esa es mi tarea como artista colombiana esa es mi vida dentro del arte y eso me complace y propicio porque estamos en el mes del amor y amistad yo creo que todas las parejas que vayan mañana con esa música van a reforzar la unión y van a reforzar ese amor que hay entre ellos, a partir de que ahora comienza y el lugar exacto así es Adela, a partir de las 7 y 30 de la noche, en la plaza de la catedral, un lugar emblemático para nosotros bajo un cielo totalmente despejado, porque siempre el que todo lo puede siempre me da la mano y siempre nos da una noche maravillosa, entonces no hay excusas, todos todos a la plaza de la catedral a partir de las 7 y 30 mañana jueves 18 de septiembre es el mes del amor y la amistad pero también del amor a la música colombiana todos a manifestarles a Dairo Mesa al maestro Rosendo Romero a Nino Caicedo y al trío Cienaguero el amor que sentimos por la música de este maravilloso país que tanto amo y que quiero que ustedes también aprendan a amar porque es el país más hermoso que Dios ha creado Ana antes de despedirnos una invitación más a todas las familias que nos están observando a todas las familias les invito a que vayan con sus hijos niños jóvenes ustedes para que vivren escuchando la música de nuestro país no es verdad que a los jóvenes no les guste la música colombiana es que no tienen muchas veces es el momento para escucharla y este es mañana 18 de septiembre en el concierto de amor a la música colombiana en la plaza de la catedral a partir de las 7 y 30 de la noche Ana éxito yo sé que les va a ir muy bien y que mucha gente va a apoyar este gran concierto gracias por haber estado con nosotros gracias Adela a ti a PCT a Ramón Campo que ha abierto estas puertas siempre para nosotros los artistas gracias Ana a ustedes gracias por el tiempo que nos han brindado y recuerden mañana a partir de las 7 y media en la plaza de la catedral va a ser un evento maravilloso acompáñenos si desean ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a www.pasoporsantamarta.com los espero mañana a